Hola, mi nombre es Marino Rubiano Botina Matabanchoy, tengo 19 años de edad, vivo en el corregimiento de La Caldera, municipio de Pasto, al sur de Colombia. Estoy 100% seguro que cuando uno tiene un propósito en la vida puede alcanzarlo. Disfruto mucho vivir en el campo, me gusta ver los atardeceres, salir con mi familia a los ríos, a pasar un fin de semana o incluso me gusta madrugar a ver esos amaneceres. En el año 2019 yo estaba en grado 11, mis materias favoritas eran filosofía, educación física, pero siempre me apasionaba más el tema de la tecnología, lo que se podía hacer con ello. Entonces, al notar esto, un profesor llamado Iván Argotí me invitó para que yo pudiera hacer una prueba de aptitud y presentarme al técnico en programación de software. Se llevó a cabo gracias a una alianza que hubo entre el SENA y Parque Softnariño. Recuerdo que ese día de la prueba habían muchas personas conmigo, alrededor de 30, entonces yo presenté la prueba y fui admitido y así comencé mis estudios. Marino es otra persona de la que salió de la institución, es una persona que ya tiene muchas habilidades en la cuestión de programación, en el desarrollo de aplicaciones, me ha comentado mucho de que ya tiene muchos conocimientos en el desarrollo de aplicaciones móviles, en bots, en lo que tiene que ver con diseño web. Entonces, eso la verdad es como muy gratificante para uno porque son chicos que la verdad, como le decía, no tienen esa oportunidad como de pronto lo tienen sí los chicos de acá de la ciudad. Cuando llegó la etapa de la pasantía en Poeta DigiSpark fue una oportunidad más para aprender sobre las ciencias de la computación aplicadas a las empresas. En Poeta DigiSpark realicé muchos cursos con algunos de mis compañeros del técnico en programación y algunos empresarios de diferentes sectores socioeconómicos. Aprender programación y transformación digital no siempre fue fácil, hubieron muchos obstáculos en el camino. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo es muy difícil la cobertura y la entrada de redes de internet. Entonces, yo opté por tomar un plan de datos en mi dispositivo móvil, desde el cual compartí a mi computador para poder realizar todas las asignaciones y las actividades de formación. Gracias a los conocimientos adquiridos, ahora hago parte del equipo de desarrollo de Parques of Nariño. Y estoy muy contento porque puedo contribuirle mucho a mi región. Por otra parte, también estoy muy contento porque sé que sirvo como ejemplo a muchos jóvenes que están aquí en el campo para que ellos vean que también son capaces de estudiar y poder trabajar. Él sabe que siempre ha contado conmigo. Tenemos una relación muy bonita entre madre e hijo. Y lo que yo le digo es que todas sus metas se pueden cumplir, todos sus sueños se pueden realizar, se pueden lograr. Y que con la responsabilidad que él tiene va a llegar muy lejos y va a alcanzar muchos logros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!